La sensación vivida por quienes allí estuvieron nunca se vivió antes, ni después. Un shock, una sorpresa genial, una súbita sensación de descompensación positiva, quedarse sin respiración, no entendiendo nada, sacudido por una gran emoción y alegría, totalmente fuera de lo ordinario. Es toda una historia plagada de alegrías, con algunas tristezas, pero ante todo River fue siempre, además, belleza, espectáculo. Pero, como ningún otro club, se recuerda a la legendaria máquina, jugadores de talento sin igual, y a Walter Gómez, Zibori, Di Stefano, y tantos, y tantos, que fueron el símbolo de la excelencia, lo eficaz y lo bello, lo sublime. El Vito Alonso fue tan mágico que hizo lo que nadie esperaba, y fue supremo en su simpleza.